En Evidencia, un trabajo de investigación periodístico con Patricia Gómez y Sabina Nichols. Dos mujeres que con su equipo de trabajo han llevado a cabo grandes investigaciones. Merecedoras de premios como el Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España, Premio Álvaro Gómez Hurtado y muchos más. Acompáñelas a poner la verdad. En Evidencia, Periodismo de Investigación. Estreno lunes festivo, 25 de marzo, 8 de la noche, por nuestra tele. ¡Gracias!